Corba Carena se reunió con la Administración Municipal de Acacías, la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA, la Policía Nacional, montallanteros y distribuidores de llantas de este municipio, con el fin de tocar el tema de la problemática de llantas usadas. La convocatoria la hizo la Corporación en conjunto con la Inspección de Policía para tratar el tema de llantas. En el municipio de Acacía hay bastante queja por la disposición adecuada de llantas y pues acordamos allí hacer una recolección de llantas en conjunto con el municipio de Villavicencio. Uno de los logros obtenidos de esta reunión es la conformación del Comité de Llantas Usadas de Acacías, el cual trabajará de la mano de Corba Carena para la realización de sensibilización a los habitantes de este municipio y todos los actores involucrados en la cadena de llantas sobre buenas prácticas en la disposición final de estas. Bueno, lo del Comité de Llantas esperamos es que haya mayor participación por parte de los consumidores de las llantas, además pues que también se involucren los distribuidores y de una u otra manera pues la Administración Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente también y de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud se amiculen dentro de este proceso para que entre todos pues miremos a ver cómo hacemos para recoger estas llantas y evitemos así. Ustedes ya saben que pues si se les da un mal uso pues hay contaminación ambiental en general y por otro lado pues generan vectores que producen enfermedades. Este nuevo comité espera participar activamente en las reuniones que realizará Corba Carena con el Comité de Llantas de Villavicencio para trabajar en conjunto ambos municipios de la mano de la Autoridad Ambiental.